que es el gerbo de orejas largas. El gerbo de orejas largas es un pequeño ruedor nocturno caracterizado por su larga cola y sus orejas desproporcionadas de conejo. Y sus patas están adaptadas a dar saltos en la arena. Y bueno este fue un vídeo muy breve pero eso fue todo adiós. Saludo muy especial para Mateo Sandoval Morri.